¿Cómo bajar estado de cuenta BBVA Bancomer? Primero ingresas a tu aplicación por medio del icono que tienes en tu pantalla principal Te va a abrir esta pantalla Posteriormente te va a pedir la contraseña, le das iniciar sesión Y ahí vas a ingresar tu contraseña Ya la ingresé Te va a dar esta fase Y posteriormente te vas a donde está el signo de tres puntitos y dice más Después le das en estado de cuenta, le das clic Y escoges de cual cuenta quieres tu estado de cuenta Yo escogí esta porque es la única que tengo Posteriormente vas a ver que es la que quieres Yo quiero el último, entonces le doy consultar Esa que ya está ahí, del 28 de noviembre Le doy aceptar al token que me aparece Y automáticamente ya vas a poder visualizar tu estado de cuenta Aquí lo puedes visualizar si solo lo quieres ver, está perfecto Si lo quieres compartir por ejemplo por Whatsapp Entonces te esperas a que ya aparezca todo y le das la opción de compartir Y después de ahí te va a dar las opciones a donde lo puedes compartir Yo lo voy a compartir en este momento por Whatsapp Entonces seleccionamos Whatsapp Escoges el contacto a quien se lo quieres enviar En este caso yo voy a escoger este contacto Le damos enviar Y automáticamente ya tienen el estado de cuenta en este Whatsapp Ahora bien, si quieres otro estado de cuenta de otro mes Regresamos al inicio Y vas a solicitar el otro estado de cuenta Y aprovechamos para mandarlo por otro medio En este caso lo mandamos por Whatsapp primero Y ahora lo vamos a mandar a la carpeta de descargas Entonces volvemos a ingresar a nuestros puntos Estado de cuenta Escogemos que cuenta Ya posteriormente escogemos otros estados de cuenta Y escogemos la opción que queramos En este caso yo escogí octubre Le doy consultar Y automáticamente acepto el token Y me va a aparecer El estado de cuenta de octubre Ya lo puedo visualizar de igual forma Si nada más lo quiero ver Pero ahora yo lo quiero compartir a gestor de archivos Que es mi carpeta de descargas Ya lo mando ahí A descargas Y automáticamente se va a guardar en mi celular En este caso Como podrán ver ahorita Me va a aparecer una opción Donde me dice que si lo quiero renombrar Porque ya bajé en un estado de cuenta anterior Entonces yo le doy que si lo quiero renombrar Y ya está guardado ahí en mi carpeta de descargas Entonces así pueden bajar su estado de cuenta Bancoma Si te gustó la información Te invito a que te suscribas Le des like y compartas Por tu atención Gracias 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 Gracias